Shingeki no Kyojin tiene un universo alterno oficial creado por Hajime Isayama. Al final de los volúmenes físicos de los mangas, ha ido construyendo poco a poco con dos páginas por volumen una historia alterna donde los personajes de la serie principal se desarrollan de manera común en una escuela. Incluso ha dado una jerarquía basada en las muchas películas de adolescentes de Estados Unidos, colocando también un estatus social bastante detallado por cada personaje. Lejos de ser un simple gag, chiste, agregado o extra como lo había manejado en volúmenes anteriores, a partir del volumen 18 la cosa ha ido tomando un estatus de ir siguiendo algo lineal, pero es hasta más adelante en los volúmenes del arco de Marley que ha tenido un seguimiento específico con todos los personajes. Y es que al punto en el que hago este video, tanto la serie principal, el manga de Shingeki no Kyojin, como este universo alterno creado al final de los volúmenes, por fin se han conectado uno con el otro. ¡Es increíble! Bueno, es decir, han enseñado deliberadamente un elemento que pertenece al otro universo. De esta manera, Isayama estaría confirmando poco a poco la existencia de los universos alternos dentro de su obra Shingeki no Kyojin. Es decir, te estoy confirmando que existen los multiversos. Ya que en el manga 120 de Shingeki no Kyojin, en una viñeta, justo cuando Eren y Zeke se tocan, podemos ver en un espacio muy pequeño a Armin y Mikasa del otro universo, a la Mikasa Gótica y al Armin Geek. Voy a dejar acá la imagen del manga y la imagen coloreada para que compares y veas que realmente se tratan de esas personas del otro universo. Ahora, recientemente salieron las hojas extra de este universo alterno. Pudimos ver una referencia muy, muy clara a Ymir Fritz y su cubeta, como la hemos visto recientemente en los capítulos del manga, haciendo por fin que ambos universos estén conectados sutilmente, además claro de compartir a los mismos personajes. O bueno, a los personajes del año 850. Y Sayama ya había mencionado anteriormente en una entrevista que le gustaría dibujar algo de ambos universos en sus obras. Pero, todo apunta a que esto no será un simple guiño como ya te dije. Que todo este universo alterno no será algo extra, sino que posiblemente sí forme parte importante de la historia principal en algún punto. Ya que algo que resulta curioso de estas últimas hojas que salieron recientemente es el hecho de que Eren Jaeger es el único que puede ver a Ymir Fritz. En los diálogos de esta escena, Eren está caminando por la calle y tanto Falco como Gaby tratan de hablarle acerca de su diosa Ymir. Pero Eren menciona que no deben de hacerla cargar con esa cubeta, haciendo referencia a que es el único que puede verla. Esto, provoca que llegue más gente y lo secuestren, y que varias personas le rodeen en círculo agarrándose los brazos, tal cual en las ilustraciones de los titanes colosales. Y ellos le preguntan a Eren que qué es lo que quiere la diosa Ymir. Que les dé las órdenes, que qué es lo que ella dice, ya que es el único que puede comunicarse con ellas. Como tratando de recibir, pues, una orden directa de ella. Ahora, esta viñeta con la gente rodeando a Eren y agarrándose los brazos, podría ser una referencia al siguiente volumen, el volumen 31. Ya que ahí, comienza el retumbar de la tierra con el capítulo 123. Por lo que podría ser un simple guiño a lo que vendrá en los futuros capítulos. Ya que el volumen siguiente, pues, realmente nos enseña cómo es el retumbar. Sin embargo, hay otras cosas que me llaman poderosamente la atención, y es por eso que te las voy a explicar en este video. Y es lo que se relaciona con las páginas anteriores, que vinieron en los volúmenes 28 y 29. Cuando los personajes, Marco, Mikasa, Armin y Eren, intentan invocar a un espíritu por medio de un juego. Donde, entre bromas, se le pregunta al espíritu quién le gusta a Eren. Y como forzándose la cosa, se comienza a formar por medio de las letras el nombre de Mikasa. Aunque antes, se mencionó que no hicieran nada que podría molestar a los espíritus, y Eren es el único que se siente como medio... Eren es el único que se muestra medio escéptico ante la existencia de los espíritus. Aparentemente, al día siguiente, durante las clases, comienza a darse cuenta de lo aburrida que es su cotidianeidad. Ir a la escuela, y la vida en general. Y comienza a preguntarse si la vida cotidiana es lo único que tendrá en la vida. Es decir, se siente como ganado, se siente atrapado, no se siente libre. Pero, escucha un grito que proviene de afuera. Este grito le hace darse cuenta que afuera ha comenzado un apocalipsis zombie. Ya que algo que ha ocurrido en el laboratorio de Hanji, ha hecho que despiertan los zombies. Vemos a muchísimos personajes como Erwin, Bertolt, Connie. O sea, personajes que han muerto, a excepción de Connie, transformados en zombies. Lo cual también podría ser un futuro spoiler. Pero bueno, Eren decide erradicar a todos los zombies, teniendo este paralelismo con erradicar a los titanes. Hasta que, boom, despierta. Todo fue un sueño. Suena la alarma y tiene que regresar a su vida normal de estudiante. Aquella emoción de pelear contra los zombies ha terminado. Más adelante, mientras va de caminar a la escuela, está pensando y pensando acerca de este emocionante sueño de los zombies. Y es que se plantea la extinción de la raza humana. Y como es algo tonto, imagina que esto no puede ocurrir. Sin embargo, él llega a la conclusión de que si su vida es tan aburrida como es, o sea, como es ir a la escuela y realizar todas esas actividades comunes, aburridas que realizamos las personas normales. Ir a la escuela, regresar a casa, convivir con otras personas desagradables. Pues bueno, Eren decide que esto no es lo que quiere en la vida. Eren llega a la conclusión de que él puede crear un peligro para la raza humana, para la extinción de la raza humana. Curiosamente, después de pensar esto, es que aparece Ymir Fritz con la cubeta. Como si ambos pensamientos estuvieran cruzados o conectados. Hubiera algo interesante con este pensamiento específico y con lo que ocurrió con Ymir Fritz cuando cae al árbol, que obtiene el poder de los titanes. Un poder que puede hacer realidad este pensamiento de Eren de poder ser un peligro para la raza humana y ponerla al borde de la extinción. De igual manera, todo este diálogo interno de Eren de poner en peligro a la humanidad, lo que ocurre con Ymir Fritz, hace referencia a lo que he mencionado en un montón de videos que dice Dot Pixies, acerca de que hace mucho tiempo alguien había dicho que cuando un enemigo en común aparezca, la humanidad se uniría y olvidaría sus diferencias. Vemos como las clases sociales en el universo alterno dividen mucho a las personas. Es una tontería como estatus sociales lo es, pero es algo que vivimos, es algo que nos separa. Entonces, esto podría estar interconectado con todo lo que Zayama ha estado haciendo en el manga principal. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que en este universo, o al menos este Eren de este universo, es el causante del origen de los titanes, y que de alguna manera está intercambiando su lugar con Ymir Fritz de otro universo, ya que ambos desempeñan roles similares. Ambos son simples personas sin ningún chiste que no destacan en nada. Y Zayama estaría creando estas dos historias paralelas y conectando a estos dos personajes en ambas líneas de tiempo, dando a entender que los 2000 años que le separan en realidad nos hablan de que se trata de una esencia de la misma persona. También, algo realmente interesante es que el Eren que se encuentra por primera vez a Ymir Fritz en este universo alterno, es el Eren del año 850. Sin embargo, cuando el Eren del año 854, el del cabello largo y todo esto, cuando ve a Ymir Fritz le dice, has pasado tanto tiempo aquí, como si ya se hubiesen visto antes. Esto nos diría que si Eren vio antes a Ymir Fritz, la vio en un universo alterno. Puff, 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 como se queda tu cabeza. De verdad, ha sido increíble como estos diálogos han formado toda esta teoría acerca de la creación de los titanes en universos paralelos que al mismo tiempo están interconectados. Uno no existe sin el otro. Según lo visto en las páginas anteriores, como ya te dije, es posible que todo esto siga una línea argumental. Intentaron invocar a un espíritu, este despertó y encarnó a Ymir Fritz y Eren puede verlo y le concedió un deseo a Eren. Aunque esta teoría es de inconclusa, ya que hay que ver cómo sigue esta mini historia del volumen 31. Ya se han manejado muchas cosas curiosas por parte de Isayama con respecto a sus personajes. Incluso, manejó la posibilidad de que son actores en la portada de la Besatsu Shonen Magazine de este año donde se hacen una selfie, o sea, una foto y todos están sonriendo y abrazándose, aunque sean enemigos. Pues Isayama comentó que se trata de que son actores interpretando como una novela. Sin embargo, es posible que esta mini historia también esté al ritmo del final del manga, por lo cual, estas mini historias podrían conectarse en un último volumen. Por lo cual, sería sutilmente, como Isayama nos ha planteado este universo alterno que más adelante se integraría al final. Por eso te digo que hay que esperar cómo va a seguir en el volumen 31 de la serie. Sin duda, está tomando un curso realmente interesante. Gracias por llegar al final de este video. Realmente me encantó hacerlo, me motivé un montón debido a lo que estuvo saliendo de Shingeki en estas páginas extra. Y para los que no entiendan a qué me refiero con páginas extra, páginas que vienen, pues digamos, después del tomo, pues bien, aquí tengo cómo enseñarles todo ello. Vengan, aquí tengo dos volúmenes de Shingeki no Kyojin. Esta es una edición japonesa y esta es una edición en español publicada por Panini Manga en México. Estos dos, este es el tomo más reciente en español y este es el tomo más reciente en japonés. Pero pues para compararlos y enseñarles que se trata de lo mismo, vamos a enseñarles cómo vienen estas páginas extra que Isayama ha estado dejando. Esto lo tengo que recordar porque hay gente que me sigue de muchos lugares donde no tienen acceso a estos volúmenes físicos. Y también creo que la edición española no lo trae. Por lo cual, bueno, aquí está, tenemos la última viñeta del capítulo, las últimas dos hojas. Entonces, volteamos y aquí tenemos así como el adelanto extra, digamos, este extra que nos enseña como que una historia alternativa de Shingeki. Aquí está. Y pues volteamos la página y tenemos el adelanto del volumen siguiente. En este caso, el volumen siguiente es el 29. O sea, tenemos un adelanto del capítulo que sigue en el volumen 29. Todo esto pues claramente para anunciar que la historia aún sigue, el continuará y todo ello, ¿no? Y bueno, cuando nos encontramos con la edición en español, pues tenemos exactamente lo mismo. La última viñeta, volteamos y tenemos el extra en español. Bien, también tenemos el mismo adelanto del volumen 29, pero el volumen 29 no ha salido en México. Y así es como vienen los adelantos extra. Ahora, estos vienen en todos los volúmenes. A partir, creo que del tomo 8 o 9, ya vienen siempre. Porque hubo una pausa como que de estos adelantos, porque no tenían como un rumbo. Eran como simples chistes que Isayama armaba. Así que bueno, aquí tenemos el último, el de los zombies. Está completamente en japonés. Y recientemente, en el volumen 30, que va a salir dentro de unos días, pues el volumen 30 tiene otro adelanto. Y es el que estamos comentando, que ya salió como que en internet. Por lo tanto, así se maneja. Gracias por ver este video, me encantó hacerlo. Ojalá te hayas divertido y te mando un abrazo muy grande. Gracias por ver este video.